Música La transferencia del brión, hijo de Mugur, el vaca Don de Silvani, un animal con mucha leche, el es de transferencia del brión, es un animal F1, guirolando, vaya estuvo, vamos con otro, como cualquiera, pasada cualquiera, vamos un torete, este es el torete del 14-38, es un guirolando, tres cuartos giros, un cuarto hostel rojo, es un animal muy fuerte en estructura y con mucha leche, la materia de vaca es más europeo, un más sagrado europeo, para quien busca leche y resistencia, vaya estuvo. Sorete número 40, sorete de guirolando tres cuartos giros, un cuarto hostel, con mucha profundidad, un aquemento de costilla bárbaro, muy profundo, muy buenos aplomos, muy buen prepucio, muy buena bolsa, un animal para echarle vaca con más sangre europea, para mejorar resistencia y la leche, ya estuvo, vaya, por este girado 309, sobre 9, es hijo de una vaca linea teatro, con un solo holsten gringo llamado alta fox, muy, muy, muy lechero, un animal muy descarnado, buen arqueamiento de costilla, buenos testículos, buen prepucio, un animal F1, ya estuvo. fenómeno de costilla, buen repucio, el animal Carlitos camento de costilla, super водos, esica a modelo de Brasilia un animal con mucha leche muy descarnado muy profundo muy muy buen animal para meterle a vacas y una lechera ya estuvo ya es la hora un torette este torette es de 402 sobre 9 torette es de 1 un torette es de 402 sobre 9 de un torette es de 402 sobre 9 y y y y y y y y y